nos escribe Rosa Ergueta desde el municipio Juan Sotillo de el estado Anzuategui y le le responde Norca perdón Rosa tiene la siguiente pregunta ella nos dice o el contexto de su pregunta es que eh ya quieres saber si para la convocatoria asamblea se debe cumplir con un número de días de intervalo entre cada una de las convocatorias ellos hacen una sola publicación de las tres fechas en la misma convocatoria y este ellos quieren saber cuál es el 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 cuál es el lapso tienen algunas cosas que hacer tienen una junta saliente que de alguna manera eh no no quiere seguir firmando porque ya no no forma parte de la junta y es necesario hacer unos cambios eh sobre todo en los bancos eh fíjate este tema de las convocatorias de las tres convocatorias en una eh primero hay que revisar el documento de condominio que establece el documento de condominio eh en el tema de las convocatorias y le decimos que esto tiene que ser así porque el artículo veintidós nos señala que todo lo relativo a las consultas escritas y a los asambleas de copropietarios respecto del foro convocatoria y forma de realizarlo eh lo primero que priva es el documento de condominio lo que tengamos establecido en esa partida de nacimiento inicial que nos da que el constructor nos dio para las primeras pautas si nosotros no tenemos eh no tenemos pautas eh qué hacer acerca de la convocatoria y el foro pues entonces nosotros nos iremos a la ley de propiedad horizontal y la ley de propiedad horizontal dice que debe hacerse una convocatoria con cinco días de anticipación por lo menos entonces de acuerdo al el texto que establece el el con tres días de anticipación perdón de acuerdo con el texto que establece esta ley de propiedad horizontal nos señala que cada una de las convocatorias tenga que ir por separado o sea yo puedo hacer una sola convocatoria indicando que la primera de ellas si el documento de condominio así me lo establece si el documento de condominio así me lo establece y no señala las no nos establece cuáles son las los los días de intervalo nosotros podemos hacer una sola convocatoria indicando que que de acuerdo al documento de condominio deben hacerse dos para tener foro y se indican las fechas lo más importante de esto además de la publicidad que es un mero trámite para decir para darle validez a la constitución de la asamblea es que esto también se notifique por las demás vías que tenemos se notifique vía correo electrónico se publique por los grupos de mensajería directa con que cuenta el condominio o redes sociales si las tiene y además de eso se publique claramente en las entradas del edificio como por como manda o como ordena la ley de propiedad horizontal con qué propósito bueno justamente con el propósito de que todas las personas puedan saber que van a haber tres asambleas o dos asambleas y cuáles van a ser las fechas entonces ese mismo cartel que se publica la primera vez se publica tres días después y se da muchísima publicidad para que las personas asistan porque si bien es cierto que es un deber de los propietarios asistir también es el derecho que ellos tienen de ser convocados para que puedan saber por las vías que sean más rápidas que hay una reunión que hay una asamblea para que se le está llamando para deliberar y tomar decisiones al respecto y si justamente este la nos dice aquí que que la junta la junta que renuncia nos dice la señora rosa este no siguen autorizando los pagos a los proveedores y que además de eso van a proceder a retirar las firmas del banco bueno realmente este es un tema que es de emergencia sino si la junta de condominio renunció y no ha entregado cuenta ellos tienen la obligación de hacerlo y de facilitar todos los datos a la nueva junta que esté elegida tal vez me imagino que ellos están haciendo eso por presión porque nadie ninguno de los propietarios o muy pocos propietarios se desean postular eso ocurre con muchísimas frecuencias así que vamos a aligerar con esto hagan una sola convocatoria una sola publicación en prensa donde diga dónde están las convocatorias eso tiene que hacerlo la junta del condominio así haya renunciado no puede quitarse esa esa obligación de renunciar así que bueno esperamos que todo se se pueda resolver satisfactoriamente señora rosa y con esto damos respuesta a su pregunta y no 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 Gracias por ver el video.